qué tal buenos días oigan el día de hoy quiero estrenar la nueva máquina para preparar pan y ya ven que la otra les compartí el vídeo de cómo la abría y algunas características entonces pues va a ser la primera vez que la voy a utilizar y bien lo voy a la voy a estrenar con la el ciclo número uno con una receta de pan básico sí y entonces en el manual nos dice que instrucciones detalladas que para antes de usar por primera vez verifique que no haya piezas faltantes o dañadas limpie todas las piezas de acuerdo con la sección cuidado y limpieza configure la máquina panificadora en el modo hornear y hornear en con el molde vacío por 10 minutos deje que la unidad se enfríe y limpie de nuevo todas las piezas desmontadas el aparato puede emitir un poco de humo y olor cuando se acciona por primera vez esto es normal y desaparecerá después del primero segundo uso asegúrese de que el apaga el aparato tenga suficiente ventilación seque bien todas las piezas el aparato ya está listo para usar sí y nos dice que primero vertamos los ingredientes líquidos después los ingredientes secos y hasta el último la levadura pues creo que más o menos es lo más importante entonces vamos a conectarla pero antes vamos a meter lo que vendría siendo el molde citó así ya ven que acá ya lo puse bien y dónde está el cable donde se fue por acá estás por acá vamos a ver cuál es la función en la función hornear sale pues entonces en la opción que va a ser aquí obviamente viene en inglés pero va a ser la opción 13 hornear y ya ven que acá nos dice que la aprendamos por 10 minutos ahí estamos seleccionando la 12 la 13 y por 10 minutos ahí quedó por 10 minutos y presionamos start ya quedó ya está parpadeando ahí el segundero y estaría genial que tuviera una lucecita no pero pues ya entonces mientras se prepara la máquina voy a traer los ingredientes voy a preparar los ingredientes y ahorita nos vemos mientras pasan los 10 minutos tratate tú oigan pues ya pasaron cuatro minutos miren y si huele a quemado y si está saliendo un poquito de humo pero pues ya ven que dice que es normal entonces si les pasa lo mismo pues no habrá de qué preocuparse pero si está saliendo y huele a quemado ya pasaron los cinco minutos miren no se alcanza a ver el humo y si pero pues ya entonces ahorita regreso sigue saliendo el humo aunque obviamente se me ocurrió tocar las paredes y está caliente qué pasa orale orale pues aquí donde están los las ventilaciones donde está más caliente pero pues a ver ya faltan cuatro minutitos ahorita nos vemos oigan miren pues ya terminó y está pitando como quien dice ya terminó y se supone que aquí va a mantener caliente entonces le decimos que pare porque ya ven que se pasó en bueno la máquina no sabe que la estamos estrenando y se pasó a mantener caliente entonces vamos a ya quedó y ya eso sería todo quedó en el menú 13 aquí ya nada más sería cuestión de presionar start si quisiéramos hornear pero en esta ocasión pues no ahora vamos a dejar a que se enfríe un poquito el molde a ver vamos a yo ya había traído los ingredientes a ver vamos a ver órale pues si está caliente no de que va a estar caliente es obvio verdad pero pues vamos a sacarla para enfriarlo y mantenerlo así para que se enfríe más rápido sí y ahorita regreso para que se enfríe más rápido a ver pues según esto ya se enfrió ya se enfrió la máquina y en la cosita esta entonces ahora vamos a poner aquí los ingredientes vamos a poner lo que vendría siendo la cosita esta como va entró ya quedó ahí el revolvedor y ya se acuerdan que las instrucciones nos dice que primero le aventemos los líquidos y aquí va a haber este un cuarto de taza de aceite o un cuarto de taza de mantequilla yo en esta ocasión voy a ocupar este aceite después nos pide 315 mililitros de agua o una y tres tercios entonces vamos a echarle una taza o 240 mililitros lo ponemos y el tercio por ahí está una taza y un tercio después en las instrucciones nos dice que le aventemos los los líquidos no es cierto los sólidos vamos a ponerle la sal que son 5 gramos 6 gramos de sal de azúcar son 2 cucharadas de azúcar si miren lo equivalente a una cucharada 2 cucharadas y cachito o 30 gramos 30 gramos las 4 tazas y media aquí hay 500 gramos de harina 500 gramos y acá hay 60 gramos me parece 60-70 gramos pero el chiste es que son 4 tazas y media de harina de trigo y ya y de levadura yo solamente voy a ocupar me parece que son 6 gramos a ver vamos a ver pues según esto son 8 gramos o lo equivalente pues a una taza de estas si lo dejamos ahí a un lado y ya está listo vamos a agarrar nuestra cosa de esta ya ven que se quedó en el último bueno en el horneado vamos a ponerla ya entró damos vuelta ya la cerramos bajamos y ponemos así y se quedó en la opción 13 porque ya ven que la probamos entonces va a ser en el ciclo 1 presionamos menú 14 el 1 en automático nos da que la corteza va a ser mediana y nos dice que va a ser un pan de 2 libras pero pues en esta ocasión vamos a probar la light a ver si no queda muy crudo es que no se ve les digo que estaría genial que tuviera una luz y obviamente nuestro pan pues el tamaño si fuera de 400 y tantos gramos que vendría siendo una libra o 600 y tantos gramos libra y media 1.5 o 2 libras que son 907 gramos ella lo seleccionó y pues ya nos dice que va a durar 3 horas 35 minutos sin preparar nuestro pan le damos start y ya ya empezó entonces pues ahí se queda nuestro miren ahí hay una flechita ahí hay una flechita no se ve así por aquí se está indicando entonces pues miren así es como le va a estar haciendo o sea pues entonces ahí se queda preparando nuestro pan yo mientras recojo lo poco que ocupe y me voy a poner a hacer otras cosas y ahorita regreso oigan apenas lleva 4 minutos miren y ya como está haciendo la masa como ven fue muy rápido ¿no? en 4 minutos 4 o 5 pero así está entonces a ratito regreso voy a hacer otras cosas oigan pues ya pasó una hora más o menos una hora y 7 minutos 8 minutos y resulta que ahorita ya está prácticamente pasó una hora en estar amasando y ahorita ya se pasó acá ¿a dónde? por acá algo así que es crecer supongo yo que ahí ya va a empezar a leudar la masa y después tendría que pasar al segundo de abajo miren ahí según está en la flechita creciendo después debería de pasar a hornear y ya pero pues vamos a ver cuánto tiempo se tarda ahí este leudando se puede decir pero prácticamente se tardó una hora en amasar más o menos entonces al ratito nos vemos oigan pues de haber estado haciendo otras cosas pues se me pasó el tiempo aquí pero pues ya le faltan 48 minutos porque ahorita está horneando se pasó aquí a la opción a la opción hornear a la segunda ahí está la la flechita y según esto le faltan 47 minutos pero estoy viendo la masa aquí en la ventana a ver si no se desparrama pero el chiste es que pues faltan 50 minutos no 47 minutos para que acabe pero lo que me está preocupando es que se vaya a desparramar como que creció mucho ay 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 oigan este pues ya terminó la máquina de preparar nuestro pan miren ya está en la función mantener caliente ay no sé si se alcance a ver la la este miren la flechita en guard quiere decir que ya está manteniendo caliente tiene como unos 5 o 10 minutos que terminó nada más que estoy un poco aquí vine corriendo entonces ahora vamos a abrir les digo que aquí miren como quedó tan ay como le hacemos a ver es que va a pegar acá arriba pues ya ni modo tarán ah pues se ve muy bien auxilio me quedo oh miren pues quedó quedó bastante bien ahora la bronquita va a ser para sacarlo porque como creció tanto este lo voy a es más ya hay que pararla porque pues dice en el manual que si le dejamos después de esa hora de mantener caliente la parte de abajo se puede humedecer y quedar floja obviamente por el vapor que se genera entonces vamos a pararla mmm vamos a presionar ya quedó regresó a la función número 1 se acuerdan y ahí se queda la verdad está genial ahora hay que desconectarla y que hay que esperar 10 minutos para que se enfríe y sacarla vale entonces son 4 ya llevo 4 horas 4 horas y 7 minutos preparando el pan bueno la máquina preparando el pan entonces este pues ahorita regreso a las 4 con 17 minutos 20 minutos más o menos para sacarlo y se empiece a enfriar oigan pues ya pasaron los 10 minutos más o menos y este les digo no quiero estropear el pan al sacar la la cosita esta entonces voy a ver si le puedo girar de acá ah o si si se pudo y ahora pues hay que sacarlo con cuidado ahí viene ahí viene aquí está nuestro pan tarán a ver vamos a poner por lo mientras nuestra máquina por acá está caliente uy si no se vaya a quemar a ver vamos a ponerlo aquí sobre esto ah pero miren se ve muy bonito bueno pues lo voy a lo sacaré para ponerlo a enfriar es que todavía está algo caliente bueno pues lo voy a dejar ahí que se enfríe un rato y este y a ratito regreso pero así es como quedó y ya pasaron pues prácticamente cuatro horas y diecisiete minutos para que estuviera listo nuestro pan está muy blandito ay ahorita regreso tengo que hacer unas cositas entonces ahorita vengo mientras se enfría es más saben que vamos a ver si si sale pues si salió miren se quedó acá la cosita esta y se le hizo solamente este pues el hoyito bueno lo de menos es sacarlo bueno no puedo quitar la paleta ah miren nada más para completarlo así como iría ay no sé creo que así si así va miren pues quedó perfecto bueno vamos a dejarlo por aquí vamos a dejarlo así y ay se aplastó bueno pues ya ni modo como lo pondré para que no se siga aplastando lo voy a dejar así no mejor así ya sale entonces ahorita nos vemos se aplastó el el hongo está muy blandito muy genial entonces lo voy a tapar y voy a hacer unas cosas y ahorita regreso oigan pues ya regresé ya se enfrío el pan ya medio acomodé aquí y así es como quedó miren la verdad que está muy muy pachoncito muy blandito ahora pues no sé cómo cortarlo no sé cómo cortarlo de qué manera si cortarlo así quedarían muy chiquitos los panes si lo corto así pues yo creo que sí ¿no? y creo que el tamaño de de las rebanadas a ver vamos a empezarlo a cortar pero pues miren así va ah la verdad está muy muy blandito miren pues si me gusta ahora pues déjenme seguirlo cortando más o menos por aquí así si a ver si quedan derechitas las rebanadas necesito comprar este otro no sé oh ah ya sé cómo lo voy a cortar a ver si es más fácil así y lo tratamos de cortar así a ver si no se rompe vamos a agarrarlo pues está muy blandito miren bueno para hacer el primero pues está bien entonces pues déjenme seguirlo cortando jiji sale pero miren así es como va bueno pues según así es como va pero les digo que bueno es mejor así que la primera vez que corto el pan ya después pues le iré agarrando la maña así no este ya está más grueso bueno de aquí está grueso porque de allá adelante está más delgadito y ya por último este yo creo ah mira me ando cortando pues así es como quedó charan miren según creo que era para 12 2 4 6 8 9 aunque ah lo puedo cortar si están muy grandes están de acuerdo miren si yo creo que si lo voy a cortar ahora pues déjenme probarlo cual será bueno este pues si ah miren si lo voy a terminar cortando taran tan 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 se cayó y ahora vamos a traer un plato y vamos a probarlo así solito y se me antojó prepararlo con mantequilla pues sabe bueno aunque está muy blandito pero está bien creo ah pues si se siente bueno si está blandito como el bimbo pero pues vamos a ponerle un poquito de mermelada taran y ya y ahora vamos a ver como sabe así pues quedó bastante bien si me gusta recuerdan que les había dicho que el pan iba a salir como de 20 centímetros más o menos y está muy bien para la próxima lo voy a cortar a la mitad porque pues si las rebanadas están muy grandes no miren casi lo de mi mano lo partimos a la mitad y hacemos un sándwich pues si si me gustó y según esto me parece que en una bolsa puede durar hasta 3 días afuera y si lo metemos en una bolsa cerradito puede durar en el refrigerador hasta por 10 días pero pues está bien ya después probaré las otras funciones a ver qué tal ¿vale? entonces ahí si les gusta el video si les ayuda si les funciona si les aporta algo pues dejen su like si no les gusta no les funciona no les aporta nada pues también dejen sus comentarios pero está muy cómodo uno nada más le echa los ingredientes se pone a hacer otras cosas y ya regresa y el pan ya está ahí ¿vale? Bye Chau